Más de una vez los alumnos del Nacional Buenos Aires nos hemos refugiado en los años 70, ya que era tan de moda. ¿Eras zurdito vos? No, no, no precisamente, pero en esa época, yo cuando llegué al Buenos Aires ya estaban los militares. Ya se admiten más zurditos, eh. Ya estaban los militares. Se terminaron los zurditos, Willy, eh. Ya estaban los militares. Qué va. Bueno, el garage, ahora se llama San Ignacio, creo que no recuerdo el nombre. Ajá. Si algún oyente pasa por la calle Bolívar nos puede contar cómo se llama el garage. ¿Olívar, y qué dijiste, Marce? Ah, y enfrente del... Enfrente del Nacional de Buenos Aires, en la iglesia ahí. Ah, bueno. Esa es la iglesia, obviamente. Esa es la iglesia. Y el garage, entiendo que cambié de nombre, espero que no por mi culpa, ¿no? Ah. Pero vos fijaste... Sí, me gusta la idea de hacer algo distinto, Marcelo. Tenés un garage. Abrís a la mañana, por ejemplo, abrís... Van los autos, le pasas un ticket, les cobras una fortuna, que es lo que vale el barallo de Buenos Aires. Exactamente. Te llenas de guita, básicamente. Básicamente, ¿qué haces? Estacionás, es un tutu, manejás los autos, ¿entendés? Bueno, pero pará, un garallista te va a decir, yo pago impuestos, pago ABL, administro sueldos, el agua, la luz... Hacés picadas con los autos dentro del garage. Viste que los garallistas se pican con tu auto. Nada. Ahí dentro del garage. No, pero alguna vez me apareció un rayoncito, viste, y decís, maestro, ¿qué onda? No, esto ya estaba. Vos te limitás, en vez de hablar cuatro horas, porque me decís, déjelo, maestro, con la llave. ¿Dejó la llave, maestro? Claro, qué lindo. Y con esto estás, a la noche cerrás y te vas a tu casa. Qué lindo. Escuchame, vos nunca tenés un sueño de algo distinto. Yo me pondré en una librería, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Una librería. A mí me gustaría mucho proveedor, mucho proveedor, levantarme un día iluminado, tener una idea de alguna app. Eso hace mucho que no pasa. Armar una app, subirla, que la baje todo el mundo, que garpen, ganar cinco o seis palos verdes. Bueno, créate algo. Y retirarme de todo. A vos, vago, directamente no querés trabajar más. No, quiero trabajar más, pero quiero elegir dónde, cuántas horas, en qué momento. Esto responde al hecho de que todos tenemos finalmente un sueño de ser algo que no somos, ¿viste? Siempre, siempre. Siempre, siempre. No siempre quiere lo que no tiene, Marcelo. Más que un sueño es un refugio. Nosotros hemos entrado, por ejemplo, en contacto con el sector inmobiliario en Miami. Y yo precisamente... ¿Quién? ¿Vos entraste? No, este programa. Ah, claro. Y con gente amiga, que tiene inversiones, claro. Ah, mirá. Y yo me quedé con el Vale Parking y con el carrito de los sándwiches. Es un edificio de oficina. Bueno, es un oficina. Yo lo que pedí es eso. Lo tengo garantizado. Pero si yo tuviera que irme al exilio... Te gustan los monopolios. Te gustan los carrito de los sándwiches. Ningún boludo, ¿eh? Yo he tenido muchos de esos sueños, pero ninguno los pude realizar. Porque sos timorato como yo, Marcelo. No te animás. El garage es finalmente una actividad relajada, digamos, ¿no? Sí, tener cocheras. ¿Qué te pasa? Sí, exacto. Te imagino el dueño de un garage puteando, no. No sé por qué. Te imagino el dueño de un garage yendo, ah, este cree que va. ¿Por qué no venís vos? Yo atiendo el garage. Yo preferiría una cabina. Una cabina de peaje. Todo de fe. Bueno, pues el tipo te pregunta, y dígame, Longobardi y Viale, por ejemplo, un garage junto, Longobardi y Viale. ¿Y cómo la ve, Longobardi? ¿Y cómo la ve, Viale? Y más o menos, qué sé yo, qué sé yo. Depende de la cara del personaje, le decís, ¿qué quiere escuchar? Deja un pesito. ¿Viste cómo es ahora? Pero pará, yo diría, Marcelo, sería un buen servicio. Yo te imagino atrás de la garita, entonces llego con el auto, patente. Con una chomba azul, ¿no? Yo te digo a la patente y de paso te digo, ¿cómo la ves, Marcelo? Y es una barbaridad lo del hijo en la nominación. Entonces mezclá las dos cosas. Después otra es, hoy es el día mundial del queso, ¿sabías, no? Sí, 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 estoy absolutamente enterado del tema. Bueno, una quesería tipo Valenti. Me encanta. Bueno, pero ahí le podemos pedir a Fígoli una participación. No, no, señor. Hay que competirle al señor Fígoli. No, pero es imposible. ¿Vos sabés que yo hice una apuesta con el señor Fígoli hace tres, cuatro días? Sí. Y me jugué la vida. Cuidado. Y le dije, te apuesto, escuchá, tenemos una discusión, ¿no? Entonces le dije, yo te apuesto, que yo tengo razón, te apuesto un parmesano. Y pero para darle gratis. Buena apuesta, ¿no? Esperá, te apuesto un pedazo de parmesano de Valenti. Qué rico el parmesano. Qué rico. Estacionado, el más rico que tienen, ¿no? Sí. Y entonces verifiqué la información y ¿quién ganó la apuesta? Vos, Marcelo. Obvio. Marcelo. Marcelo. Pero la ganó Fígoli. Ah, Fígoli. Sí, entonces perdí un parmesano. ¿Qué vale un aporto? Que básicamente... Está a 50 lucas al kilo, ¿no? De parmesano, bueno, más o menos. Sí, sí. A mitad de mi sueldo. Entonces, es más, ayer le escribí y le puse, le puse, mira, perdí. Perdí, ¿no es cierto? Bueno, pero... Le debo un parmesano. ¿Quiere la apuesta? No, eso no lo puedo... Eso puede develar. Un cuarto por mes, Marcelo, y en cuatro meses la vas a pagar. Un asunto privado. Un asunto privado. Porque ayer le pregunté algo a Fígoli. Ah, me imagino. Pero... Porque salió una cosa que me interesaba. Todos preguntamos, Fígoli, ¿no? Sí, sí. Me dijo que no, ¿eh? Me dijo que es mentira. Bueno, entonces perdí el queso parmesano. Ah, ok. Y él me advirtió que, naturalmente, en el último semana había aumentado el precio del queso parmesano. Ah. Así que decidí tomar una decisión dramática. Ok. Escuchame una pregunta. Escuchá, porque esto va a haber quilombo que en la radio. Ah, va a haber quilombo. Entonces me gusta, me gusta. Poneme música de tensión, Camil. Pero más tensión. No, más, más tensión. Voy a incumplir la apuesta. No, 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 no. Eso es de Pau Caballero, y menos con el señor Fígoli. Una rebeldía láctica. No, no. En esa, por una cuestión de orden casi, te diría, visceral, no hay. Eso no te puedo acompañar. No, no, las apuestas se cumplen. Los caballeros cumplen las apuestas. No estoy en condiciones de... Bueno, se puede siempre... No hay plata. Estás en una crisis financiera, Marcela. Siempre se puede pedir un préstamo, digamos. Sí, al mismo Fígoli, ¿no? No, o a los compañeros de trabajo. ¿Viste que el fondo te presta para pagarle al fondo? Bueno, pedí la Fígoli para pagar la Fígoli. A los compañeros de trabajo. Están los muchachos acá del barco, con las propiedades. Las propiedades que reciben. Te puede prestar vos también, ¿no? Pero por eso digo, los compañeros de trabajo, los muchachos del bar de Rivadavia. Ah, el bar te arranca la cabeza. Y, pero con las propinas que reciben, por ahí te pueden dar un préstamo, digamos. Bueno. No, pero pagale, pagale. Yo creo que habría que poner una quesería pegada a la quesería Valenti y hacerle la competencia. Pero hay que bajarle los precios, hay que hacerle dumping, Marcela. Exactamente. La señora. Hay viejas frases, la señora. Hay que buscar cuánto vale salame. Un valor agregado a otra cosa, claro. Sí. No, hay que ponerle 20 abajo a la quesería. Y es 20 abajo de lo que sale en Valenti, siempre. Se llama 20 abajo. Se llama 20 abajo. Ah, me gusta. Y una flecha para el costado. Le ponemos un local al rado. Me gusta, me gusta. Pero tiene que ser buenos productos. Tenemos un local de quesería y un garaje. La familia, la familia. Pasa que lo de Valenti es muy rico. Es muy rico Valenti. ¿De dónde saca la mercadería Valenti? Es muy rico. La familia del quesero quesería y la casa donde vivía. Y no sé qué será. ¿Cuál queso te gusta, Marcelo, que es el día del queso? ¿Cuál es tu queso preferido? El brie. Ah, bueno, claro. El pecorino también te gusta. Muy cheto, Marcelo. Muy cheto. El pecorino en la casa de Coan. Porque en la casa de Willy Coan, Sofía, consigue un queso pecorino. El pecorino, otra vez. Que no sé dónde demonios lo saca, que es un manjar. Es más, yo lo de Willy voy solo cuando hay queso pecorino. Ah, mirá. ¿Cuál es ese queso pecorino? Primero, primero... Es como un... Es como un... Es para tomar whisky, así. Es ese que tiene... Ahora, espera, espera. Tiene gusto raro. ¿Qué me acaba de contestar? Es un queso para tomar whisky. Es como que marida, marida con eso. Es un queso de esos picantes. Es un queso tipo queso de rayar, pero... Duro, duro. Es como si fuera un queso de rayar. ¿Hay quesos para tomar whisky? Sí, en general, sí, lo recomiendo. Pecorino. Viste que curan el queso de rayar, lo curan con coñac y esas cosas. ¿Vos sos un tipo de entrarle al whisky? No, ya no. Ya no. Ya no. Tenía tu edad. Tenía tu edad, sí. Yo tomo whisky, a mí me gusta. Sí, yo también. No, a mí no me... ¿Vos, Marcelo, te gusta whisky? Me gusta más la malta, ¿no? He tomado alguna vez por compromiso, pero no tomo whisky. Claro, si estás en una reunión social y todos toman whisky, tomás whisky. No, no, en alguna circunstancia me he visto obligado a hacerlo. En Escocia. ¿Cómo te he visto obligado a hacerlo? Y sí, me he visto obligado a hacerlo. No, pero son buenísimos. No entiendo. ¿Cómo te ves obligado? En algún evento en particular, Cali Cul. Sí, sí, sí. Me he visto obligado y he tomado... He disimulado, inclusive, que tomaba. Viste que haces que tomás y no tomás. Ah, sí, sí. Bueno, pero queda, si la copa queda... Te mojaste los labios. Recomendamos Glenn Morangi cuando, digamos, cuando baje un poquito la importación. Bueno, después tengo otro problema esta mañana. Ah, dale, contame, contame. ¿Cuántos problemas, Marcelo? Sí, que estoy partiendo en minutos al casamiento por civil de mi hijo varón más chico. ¡Felicitaciones! Que llama Gastón. ¡Bravo! ¡Bello Gastón! Que supongo que se casa dentro de 45 minutos. ¿Ah, ya? ¿No llegás, Marcelo? ¿Cómo supongo? Bueno, tengo ahí corriendo. Padre del novio. Son padre del novio. Bancala que está al aire. Bancala, bancala, bancala un poquito. ¿Dónde se casa, Marcelo? En una registra civil de la localidad del... Sí, ya sé que no. En la localidad del Viso, en la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Ah, bueno. Le tiene que meter pata, ¿eh? Sí, vestirse todo rápido. Ocho lucas. Ocho lucas el paquete de arroz, Marcelo. Oh, terrible, ¿verdad? Caro, ¿eh? Bueno. Ocho dólares. Y no hay, además. Hay poco. Fíjate no gastarlo todo, Marcelo, ¿eh? Parecítele. Tirale un poquito. Hago que tiro y después lo recojo. Claro. No, después lo juntás. Todo sucio el arroz. Bueno, y después tengo, obviamente, todas unas celebraciones. ¿Viste cómo son los casamientos hoy de los jóvenes? Seguidilla de celebración. No, la verdad, hace mucho que no había un casamiento. ¿Cómo es el tema? Este, bueno, hay el civil, después hay una reunión, un almuerzo familiar, después hay una cuestión con los amigos, después hay una cena de noche. Largo, ¿no? Largo, sí. Se hace largo el tiempo. Se hace un casamiento largo, digamos. Así que mañana estaré aquí con los despojos que me quedan. ¿Y vos estás invitado a todos los eventos o algunos son...? Nah, ese es el padre, ¿cómo? Pero viste cómo son los chicos ahora, ¿viste? Los chicos dicen, no, sabés que ni aparezca. Nah, ¿cómo le vas a decir eso? Bueno, bueno. ¿Qué edad tiene, Gastón? 30. Ah, está bien, la edad justa para casarse, Marcelo. Sí, sí. Bueno, Lucas ya grandecito y no se casó, ¿no? Yo no me casé nunca, ¿no? ¿Edad tuya, Lucas? 4 o 2. 4 o 3. Ya podría, ¿no? Hasta los 60 dije lo mismo. Ya podría sentar cabeza, Lucas. ¿Vos te casaste a los 60 por primera vez? A los 61 años. Dejé de ser soltero para la ley de matrimonio civil. Acá me escribe Patricia, Patricia Coban, que es la hermana de Willy. Genio, dicen acá. Y me pone que se dice Marcel Tov. Marcel Tov. Marcel Tov. Marcel Tov. Marcel Tov es buena suerte, ¿sabes? Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias a Patricia. Sí, Marcel Tov es cuando se rompe la copa, ¿viste? Exactamente, sí, señor. ¿Cómo no? Con el pie. Y este... Coban Funtowitz. Y acá me escribe también, mirá, Tomás Ayek, un capo, ¿no? Y me pone lo mismo, Marcel Tov, exactamente. Sí, Marcel Tov. Así que ambos, este, muchas gracias. Podrías meterle un poquito a música judía, ¿eh? Yo sé que no, viste, te levanta la fiesta mucho. Poneme Mashiach. Poné, Funtowitz vos sabés lo que es. Poné Mashiach, Mashiach, Mashiach. Eso, ya sé, Longobardi, pero no importa. Te levanta un poquito la fiesta. De entrada, hace que... ¿No? Willy, explícale a Marcelo. ¿Qué te parece, por supuesto? Además, la gente se junta. Escuchá, escuchá. Ahí tenés, mirá. Mirá. Ahí está. No, pero más... Sí, sí, vale. Allí. Ah, sí, genial, por supuesto, sí. Claro. Entonces vos, de entrada, ya lo tenés todo colorado, a los gordos transpirados, ¿viste? Se vuelan por el aire. Claro, lo levantan en la silla. Ya arranca bien la fiesta. Después se puede caer, pero... Es que en realidad no hay una fiesta clásica. Es una cosa bastante familiar, digamos, ¿no? Claro. No hay grandes... Es una cosa más íntima, ¿no? Claro. ¿Pero después no hay un festejo nocturno, no? ¿O sí? Sí, una... No, los casamientos. La verdad que los casamientos eran bárbaros hasta que apareció la cumbia, ¿viste? No, Willy, no va a hacer nada de la fiesta. Es el mejor momento del casamiento, Willy. Además es ideal para ellos. A mí me gustaba, a mí me gustaba, movete, chiquita, movete. Antes ponían, movete, chiquita, movete. Ahora ponen... Sos Enrique, el antiguo, Willy. Si mañana a las 6 y 5... Ten sepia, Willy. Si a las 6 y 5 no llegué mañana... Escuchá, escuchá. Subí, 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 subí. Esto te levanta mal, Marcelo, escuchá. Esta no la tenía. Esta no. Esto es pobo, puro. No sé, querido, yo soy joven, no es una persona tradicional. Willy, esta es la canción número uno de los barbizuá, de los casamientos. Alguna vez la he escuchado en algún caso. Sin miedo, sin miedo. Con esto te levanta mal. Te digo. Qué bueno, eh. Lo veo a Marcelo con la corbata ya suelta. No, sabés que los Marcelo te levantan en la silla, sabés. Ahora, ¿qué pasa si yo en el registro civil digo me opongo? Sí, bueno. Bueno, yo te quería preguntar eso, Marcelo, ¿a vos qué te parecía que tu hijo se case? Como un hombre experimentado en el casamiento, tenés que hacer una buena recomendación. Soy experimentado. De tipo, no lo hagas nunca, pibe. Yo soy bastante experimentado. Muy experimentado. Bueno, por eso, hace, no sé, 40 años está casado. Nunca había... ¿Te pasó alguna vez que en un casamiento digan... Viste, hable ahora en la película. En la película. Yo. No tendría que inventar una causa, que no la tengo, digamos. ¿Cómo te cae tu futura suegra? ¿Cómo te cae? Es nuera. Me confundo, perdón. Muy bien. Yo tengo tres nueras. Ok. Lucila, Cata y Flor. Sí. Y llevo un ranking. Ah, mirá. Que es muy cambiante. Sí, efectivamente. Dinámico. Ah, mirá, generás competencia, qué malo que es, eh. No, no, no. Eso es un ranking de amor, ¿no? A quién querés más. No, no, no. Totalmente arbitrario, por supuesto, ¿no? ¿Tu preferida? Bueno, cambia eso. Depende del día. ¿Ahora? Bueno, ahora es obvio. Ahora es la nueva. Pero, por supuesto. Claro. Es que tampoco es tan nueva, ¿no? ¿Cómo se llama la que se casa? Florencia. 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 Bueno, Florencia podría estar primera hoy, básicamente, porque no me ha convertido en abuelo, ¿no? No, pero eso es bueno. Bueno, depende, está opinado. Depende. ¿Cómo lo opinado? Depende. Bueno, a este no le gusta ser abuelo. Claro. A este no le gusta. Mirá, mi nieto Félix, que es un capo que tiene casi cuatro años, tiene la gentileza de llamarme Marcelo. Claro, bueno, te ayudan, eso te ayuda. ¿Estamos bien? A vos no te gusta que te digan abuelo. No, la madre le insiste en que yo soy el abuelo, pero yo lo convencí a Félix de que no, de que yo soy Marcelo. Y él le dice Marcelo. Pero, perdóname, ¿qué te jode que te digan abuelo? Es asunto mío, Johnny. Cuando, perdón, cuando cumplas 60 años lo vas a entrar. Ser abuelo es la prueba cabal del paso del tiempo. Es lindo ser abuelo. Tengo una estrecha relación con Félix, muy estrecha. Tenemos conversaciones, jugamos, nos peleamos, hacemos luchas. Pero no sos su abuelo. Le enseño a tocar los botoncitos del auto. Muy bien. Vamos a la juguetería, hacemos muchas cosas. O sea, cumple el rol de abuelo, pero que no le digan abuelo. El rol está impecable. O sea, la presencia del abuelo está. Que te digan abuelo. ¿Cuál es el juguete preferido de un niño de cuatro años, Marcelo? A ver si estás metido en temas. Alón de mi brito. Félix es un coleccionista de tractores. Ah, mirá, como Rafi. Tipo Bob el Constructor. Claro, claro, claro. No, Rafi tiene los Paw Patrol. Todo tipo de vehículos. Exactamente. Todo eso ocurre hasta que agarre el telefonito de alguien y se pone en YouTube. No, no, no. No lo tenés que dejar, Marcelo. Vos como abuelo responsable que sos. Perdón que diga el palabra al abuelo. Pero no tenés que dejar lo que use YouTube. Para yo estar los padres, querido. El abuelo lo tiene. Ah, claro. Tienes razón. Pero bueno, así que mi relación con Félix está establecida en estos términos. Yo soy Marcelo y él es Félix. ¿No? Está para mi abuelo. No, 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 pará, pará. Te están jodiendo acá. No, dale, Cami. No lo jodas. No lo jodas, se va a enojar. No, no, no. No lo jodas, se va a enojar. ¿A loca? No. Es más, tenemos mensajes que nos ha enviado Félix al programa. Sí, cómo no. Este, donde se dirige a mí como Marcelo, ¿no? Sí. Y es más, cuando llego, él con mucha alegría sale corriendo y me abraza y dice, hola, Marcelo. ¿Entendés? Es muy bueno. Es impagno. Exactamente. Ya no te dice abuelo Marcelo, te dice Marcelo. No, no, no. Abuelo Marcelo, no. Es Marcelo. ¿Bubu, no te dice? No. Tampoco. Tampoco. Terrible. Bueno, así que Lucila, su madre, que tiene, me ha dado dos nietos, Félix y Alina, está hoy, penosamente, en el tercer lugar del ranking. Uh, qué feo estar tercero. Está tercero. Ha estado primera, pero ahora ha caído al tercer puesto. Un feo salir tercero. La esposa de mi hijo, Ignacio, que también han tenido un hijo hace poco, que se llamaba Bautista, por tener un hijo en vez de dos, un nieto en vez de dos, está segunda. Ok. Ah, es por la cantidad de nietos que te dieron. Cuanto menos nietos, mejor. Ya, claro. Está horrible. Ya entiendo. Está horrible. Y Flor, que se casa hoy con Gastón, aún no ha... Por ahora no. ...creado nietos. Así que, por ahora, provisoriamente, Florencia está primera. Marcelo. Pero es por hoy. Mirá, mirá, mirá lo que son, mirá lo que son los nietos de hoy en día. Escuchá, escuchá lo que son los nietos, escuchá lo que son los nietos de hoy en día. Ajá. Mamá, ¿nos podés pasar la contraseña de tu Apple ID? Ay, mi amor, la contraseña de Apple ID. Mirá, 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 escuchá, escuchá. ¿Cómo te dijo? Mamá, ¿nos podés pasar la contraseña de tu Apple ID? De hecho, Apple ID, me mata como habla. ¿Qué es tu nieta? Nos podés pasar la contraseña. Le dice mamá, a Sofía le dice mamá. Mamá le dice. Porque está mamá y mamá. Me encanta. Qué graba. Apple ID. ¿Qué te dice? ¿Querés más? Te da otra. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, qué baboso que es. Qué intrudor. Para que vea lo que son. Cómo le gusta, qué baboso. Son abuelos babosos, ¿eh? ¿No venís a comprar la misma campera de la zona Sara? ¿Qué dijo? La campera Sara quiere. La campera Sara. La campera Sara, tranquila. ¿Pero cuántos años tiene? Sí, seis. ¿Seis? ¿Y ya quiere la campera de la zona Sara? Mamá, nos venís a comprar la misma campera de la zona Sara. Ah, es una jerga. Tiene seis años y quiere la misma campera de la zona. Ya conoce las marcas que valen y todo eso. Escuchame, Marcelo. Una pregunta. Sí, Lucas. Un hombre con tu trayectoria, con tantos nietos, ¿cómo celebra, qué regalo le hace a un hijo que se casa? Buena pregunta. ¿Es un regalo simbólico o es un regalo material? Tengo que verlo con Gastón hoy, porque el asunto es que se le regala a un hijo que se casa, pero que ya vivía con su novia. Claro. Y que por lo tanto ya había ligado un montón de regalos. Ah, claro. ¿Entendés? Cuando se mudó con ella ya le regalaste la cafetera toda. Un viaje, por ejemplo, puede ser. ¿Por qué no? No, no pueden viajar ahora porque ambos están... Una gift card. Es un casamiento sin luna de miel en este caso porque ambos están con cuestiones laborales impostargables. Está muy bien, está muy bien. O sea, no tenés definido el regalo. Bueno. Entonces voy a verlo hoy con Gastón. Me dicen que hay que decirle al abuelo que hay que cerrar el pase. Ningún abuelo. No sé a quién te referís. ¿Sabés cómo te voy a joder hasta que termine el año? Te voy a joder todo el año con esto. Ahí está. Qué lindo. Escucha, escuchá. Abuela, la, 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 la. Qué lindo. Un abrazo, un abrazo. Qué tonto que sos. Felicidades, felicidades. Hasta felicidades. Que vivan los novios. Que vivan los novios. Abrazo. Abrazo. Este pase fue auspiciado por Medife, que presenta su plan Medife Más, la mejor opción para cuidar tu salud y tu dinero. Conoce más en medife.com.ar En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30. Rigadavia. Cuando la vida de repente parece enloquecer. Cuando el tiempo pasa lento y tienes que correr. Si la noticia estremece no se encontrará.